Música Vamos a visitar aquí a sacar Grappi, Bluebill, Panfish a ver que sale Este ya tenemos Nuestras banderas listas Nuestro amigo Cory de Persia conmigo ya tiene las de él Omar también tiene las de él Así que vamos a ver que sale Miren bien está Tiene nueve pulgadas Vean Aquí está mi dedo Nueve pulgadas Así que Está perfecto Vamos a ver si logramos sacar algo De arriba ¡Mucho, chico! ¡Mucho, chico! ¡Mucho, chico! ¡Mucho, chico! ¡Suscríbete al canal! Sí, me dieron ganas de vivir por ahí. Ya se estaba en el señor. Me mame. Bueno, vamos a intentar aquí sacar. Está cayó el primero, vean. ¡Uy, está grande! ¡Miren! ¡Tranquilo! ¡Uy, está bueno ese, bro! ¡Está bueno! Bien, se los voy a mostrar. Y apenas acababa de poner mi bandera. No me acababa ni poner la esa cuando cayó. ¿Se levantó la bandera? Sí. Ahí está, vean nomás. ¡Qué hermoso! Está chiquitito, pero vean los colores, vean. Bien bonito que está. Así que vamos a dejarlo ir ese primero del día. Vamos a liberarlo para ver si nos cae otro más grande. Bueno, pues vamos a liberarlo, vean. ¡Qué hermosura de pescadito! Ya está listo ya. ¡Miren nomás! ¡Vámonos! ¡Uh! Tenemos al segundo, vean. Apenas vamos poniendo y... ¡Uh! Mira como jala. ¡Uh! Miren nomás que bestia. Lo bueno de esta cuerda es que no quema. Está muy buena. ¡Uh! ¡Es todo! Está bueno, vean nomás. Miren los colores, bien bonito. Está bien, bien llenito. Sí, es. Es la segunda bandera que hemos puesto. Lo tenemos en medio, ¿verdad? No tenemos ni 20 minutos. Estamos aquí en Ritz Lake. Así que caiganle para acá. Vamos a quitarle esto, a tomarnos una foto y lo vamos a liberar. Hay que tener cuidado porque... Ahí está. Le vamos a tomarnos una foto y lo vamos a liberar. Pero vean nomás. ¡Qué hermosura de pie! ¡Vámonos! ¡Vámonos para acá, chiquito! Este es bien peligroso meterle los dedos ahí porque... En las agallas porque tiene muchos, muchos dientes. Tiene mucha fuerza. Todavía. Así que bueno, vamos a tomarnos la foto y lo vamos a liberar. Ya. Bueno amigos, pues vamos a liberarnos. Ya nos tomamos la pequeña foto. Como pudieron ver, está un poquito grande. Está bien, bien gordito, vean. Así que vamos a liberarlo. Captura y libera. Para podernos divertir otro día. Así que vean. Vamos a ver. ¡Uh! Se fue rápido. Así que gracias por mirar el video. No olviden suscribirse. Si les gusta ese tipo de aventuras. Este, síganme en Instagram, en Facebook, en TikTok. También como GRFishing. Así que vamos a darles nuestra segunda bandera. Esperemos que tengamos otra más. Y todavía no empezamos a hacer jigging. Ahorita vamos a ver si sacamos Crappy o Bluggy o lo que se nos pegue. Pero hasta ahora pues ya vamos sacando el día. Así que gracias y sigan viendo el video. ¡Ahorita vamos a ver si sacamos por ti! Tráetelo hasta que lo veas. ¡Pss! ¡Pss! Está el primero, amigos. Bueno, la primera bandera para mí. A ver si... ¡Mmm! ¡Fum Pai! Está grande, mami. Sí, mami. Está bueno. A ver si se deja ver otra vez aquí en la orilla. ¿Está afuera? Están todos el mismo tamaño y está bueno. Está bueno. Está bueno. No está tan grande, pero... Muy buen tamaño. Vamos a ver si se deja ver. Vamos a dejarlo ir. Chulada. Tenga, mami. Es más frío, me da que sacar otro No, no, no me... No, no, no me... Bueno, aquí está nuestro tercer pie Mírenlo aquí, miren, aquí se va a ver, miren Ponla aquí, güey Métela ahí en el hoyo Miren Uy, también ya agarró otro allá Está bueno, no está tan grande, pero Está bueno, la verdad que... Sí, está emocionante Uy, se lo comí todo A ver, ¿cómo le vamos a sacar el anzuelo? Se trae hasta mera adentro No se iba Sí, este no se iba Vamos a sacar el anzuelo y te lo dejo así Si traes pinzas, córtale Sí, se lo tragan ¿Listo, güey? Bueno, vamos a dejarlo, güey, mira Ponla ahí cerquita para ponerla en slow motion, güey Ahí está, listo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Miren! ¡Miren mi récord! ¡Vean! No mi récord de lovina, pero vean nomás ¡Uy! ¡Cómo me doblaba la cañita! ¡Vean nomás! ¡Uf! ¡Bien, bien gordita! ¡Vean! Bueno, vamos a seguir. Vamos a tomarnos una foto y vamos a liberarla. ¡Cómo me doblaba esa cañita! ¡No manches! Bueno amigos, miren lo que nos acaba de salir a visitar. Una pequeña lovinita, vean. ¿Cuánto tendrá como unas tres libritas? ¿No? ¿Dos y media? ¿Tres? Está bien pesadita, está bien gordita. Así que bueno, vamos a proceder a liberarla. ¡Vean! ¡Listo! ¡Se fue! ¡Uh! ¡Es una lobina de... ¡Ay! ¡Pero saca tu caña de esto! ¡Es un pike! ¡No! ¡Es una lobina pequeña de grande! ¡No! ¡Es un pike! ¡No! ¡Lobina! ¡No! ¡Ya lo miré! ¡Lobina, bro! ¡Es una lobina grande! ¡No! ¡Es un pike! ¡Ya lo miré, bro! ¡Mira, mira! ¡Uh! ¡Es un pike, bro! ¡Sí lo traes bien pegado, bro! ¡Aguas! ¡Deja lo que hagan porque te la rompe! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mamaste! ¡Otra vez en el hoyo viniste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y me querías mandar por mí! ¡No más! ¡Sácalo! ¡Mete en la mano! ¡Sácalo un poquito para arriba, bro! ¡Lo abarro de atrás a la cabeza! ¡Mete la mano! ¡No, no, no! ¡Párate, párate! ¡Mete la mano, bro! ¡Todo! ¡Uh! ¡Y está grande, bro! ¡Esa era la manchota que se acercó ahí! ¡Miren! ¡La cagaste! ¡Yo estaba ahí pescando ese! ¡Ya te robó otro de ti! ¡Es un rostro con el pescado, bro! ¡Tómale foto aquí, Corey! ¡Porque vean con qué lo saqué! ¡Perdiste la lá... ¿Ya? ¡Vean con qué lo saqué! ¡Vean el pescadito! ¡Vamos a quitárselo! ¡Vean! ¡Ese tuvo chingón! ¿No traemos pinzas? ¡La navaja! ¡Piéstame la navaja si quieres! ¡Ya cortaste y no botaste ahí y está bien! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean con la navaja! ¡Vean con la navaja! ¡Es que ahorita van a empezar a morder las cajas! ¡Bro! ¿Cuántos... ¿Ya cuántos pikes llevamos? ¡Ya hubiéramos llevado el límite de pike, no? ¡Sí! ¡Fácil! Bueno amigos, vamos a liberarlo ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Tranquilo Tranquila Vamos a liberarlo, vean Pero vamos a liberar nuestro tollo de acá atrás Porque aquí estamos sacando pescado Así que vénganse conmigo Vean, vamos a liberarlo aquí Vean, vamos a liberarlo aquí Me necesito algo para... ¡Está grande la lobina! ¡Muéstralo a Luis! ¡Muéstralo a Luis! ¡Híjole! ¡Está grande! ¡Muy hombre! ¡Está chupando! El primer lobina en Ice Fishing Caturi Rivera Siempre del BAS ¡Sácalo y metela al revés! ¡Sí! ¡Está grande! ¡Está grande! ¡Muéstralo a Chiquita! ¡Ya me la he quijado! ¡Apierta! ¡Ves lo que pasa! ¡Ahí está! ¡Se fue! ¡Pro! ¡Esa estaba grande! ¡Sí! ¡¿Qué se siente Luis? ¡Deja lo que corra! ¡Si corre! ¡Si corre! ¡Si, así deja lo que se lleva! ¡Sí! ¡Qué paik! ¡Qué paik! ¡Sí! ¡Pero qué se sacara el líder y lo porta! ¡Pendejo, solito se salió! ¡Sí! ¡Se lo comió todo! ¡No lo traen en la esquina! ¡No va a ser que no va a caer en el hoyo otra vez! ¡Bien bueno! Lo va a hacer para sacarse la estrella de la boca ¡Ya lo paro! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabe Uno! ¡Ahí está! ¡Lo traigo! ¡Tres peces! ¡Es de abajo o abajo! sí o no, ya sé o de abajo para arriba para allá o para allá ahora sí, está bueno sí, está bueno sí, está bueno uuuuuh se va a la otra vez no, otra vez se va a la nueva sí, sí, corta está, mire vamos a dejar ir este pequeño paio ver no se rompe, esa caña es buena de a 20 jajaja es buena de a 20 y viene bien toló voy a reventar ahí como se ve Norguita Se va a zafar Mete la mano Mete la mano viejo Mete la mano Green Lake Catch and release only One Two Three Here you go